Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Si no, te voy a... Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 pum Yeah, pum, 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 pum